Música Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir bien orgullosos porque la nuestra no es una historia de desastres sino de estampas gloriosas y de actos heroicos a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario esa es la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español un legado que todos debemos conocer y defender por eso es importante este libro que llega ya a su novena edición el mejor modo de conseguirlo entrar en internet en la página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos lo envíen cómodamente a casa porque estamos orgullosos de ser españoles este es el libro que nos descubre a los héroes olvidados de nuestra historia la crisis provocada por la pandemia ha tenido unas nefastas consecuencias para la economía y para el empleo la semana pasada sabíamos que los desempleados registrados son ya más de 4 millones en España y que más de 900.000 están en un ERTE sin embargo las diferentes medidas aplicadas por los diversos gobiernos regionales han provocado que en algunos casos se hayan podido disminuir esos demoledores efectos es el caso de Madrid las políticas impulsadas por la presidenta Isabel Díaz Ayuso encaminadas a proteger la salud pero sin paralizar la actividad económica han dado sus frutos la región creció un 4,4% en el cuarto trimestre una cifra que multiplica por 11 el crecimiento medio nacional desde que en septiembre el gobierno de España cediera al mando de gestión del COVID a las comunidades autónomas Madrid ha sido la región que más empleo ha creado si tenemos en cuenta la variación de la afiliación y el descenso de los ERTE Madrid ha generado más de 82.000 puestos de trabajo frente a los 183.000 que ha destruido España en su conjunto con Baleares, Galicia, Castilla-La Mancha y Cataluña en la peor clasificación ahora, ante las decisiones a tomar de cara a la Semana Santa la presidenta Ayuso sigue defendiendo que no se paralice la actividad y se manifiesta en contra de los cierres perimetrales dice que le repugna el paternalismo de quienes quieren cerrar comunidades está en contra de que el sector público arremeta contra el privado y pide que no paguen juntos, justos, por pecadores es social que viene a continuación no puede ser que el sector público arremeta contra el privado sin informes y bueno, yo ya te llegaré y te subvencionaré es que la gente tiene dignidad la gente no quiere que le cierre sus negocios que les corte su vida y que luego les des algo es que la gente tiene su proyecto su empresa es un autónomo, es un comerciante es una persona que arregla su patrimonio quiere su vida y si la tienes que ir cortando por una cuestión sanitaria que en la primera ola la entiendo luego no por lo menos explícame por qué y entonces ese paternalismo de es por tu bien a mí, pues evidentemente me repugna porque es falso es falta de previsión política y de estudio de medios tenemos comunicación con José Antonio Vera es el director de publicaciones de La Razón José Antonio, ¿qué tal? muy buenas noches hola, buenas noches Javier bueno, una vez más la presidenta Díaz Ayuso está en el centro de la polémica pero una vez más los datos vienen a demostrar que sus medidas eran las acertadas completamente de acuerdo yo creo que ¿sabes qué pasa? que aquí en nuestro país se ha organizado una especie de brigada anti Ayuso entonces cada vez que hay que buscar una polémica pues hay que ir y disparar contra ella directamente y yo creo que podía ser de otra manera y si fuera de otra manera pues no teníamos ningún empacho en reconocer que ha sido de otra forma pero hay que decir y percibir y ver que realmente las medidas que ha aplicado la Comunidad de Madrid que tampoco son las medidas de Díaz Ayuso porque Díaz Ayuso lo que está haciendo es seguir el criterio de las personas que están llevando el tema de la pandemia en la Comunidad de Madrid son personas cualificadas el señor Tapatero y el consejero de Sanidad que el señor Ruiz no me acuerdo ahora su segundo apellido perdón pero que son personas cualificadas porque pertenecen al mundo de la medicina y por lo tanto los criterios que tienen son criterios estrictamente médicos y me parece que lo que se ha visto y se ha comprobado es que las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid desde luego no han sido peores que las de otras comunidades por ejemplo no sé en Cataluña durante muchos meses ha estado cerrado absolutamente todo y tú te pones a comparar los datos y han sido peores o han sido mejores los datos de Cataluña que los de Madrid pues no realmente han sido mejores los de Madrid y sin embargo en Madrid pues el comercio ha estado abierto ha subierto la hostelería y ha habido una cierta una cierta circulación y movilidad que bueno pues parece que es importante a efectos de que manteniendo los cuidados que tenemos que tener todos con el tema de la pandemia que son fundamentales pero que también con unos cuidados fundamentales por parte de todos desde el punto de vista de la responsabilidad individual pues se pueda permitir que la economía también funcione de alguna manera cosa que me parece que es importante los datos del cuarto trimestre han sido muy interesantes efectivamente Madrid ha crecido pues un 4,4% vamos 11 veces más que la media nacional ha creado 83.000 puestos de trabajo frente a la destrucción de 183.000 en el resto de la nación eso viene a demostrar que efectivamente se podía controlar el contagio sanitario pero sin paralizar la economía y como usted bien dice claro ha mencionado a Ruiz Escudero a Antonio Zapatero a médicos que son los que asesoran al gobierno de la Comunidad de Madrid no hemos visto ningún médico entre los asesores de Fernando Simón también es verdad que resulta que esos asesores eran falsos pues sí efectivamente porque era un comité de asesor que se cansaron y dijeron hasta la saciedad que había un comité de expertos por todas partes y luego resulta que el comité de expertos eran simplemente funcionarios yo creo que los médicos y funcionarios y expertos de la Comunidad de Madrid desde luego son tan relevantes como los de otras comunidades lo que se ha demostrado es que efectivamente la forma de abordar la lucha contra la pandemia la epidemia en la Comunidad de Madrid no es una manera peor y bueno es que ahora por ejemplo lo que se está diciendo es que caramba Madrid como pretende abrir todo con 200 y pico afectados por 100.000 habitantes que tiene oiga es que hemos estado en una situación en la que en Extremadura había 1.400 y en otras autonomías había 1.200 1.100 1.000 y en Madrid no hemos llegado a esa situación y no se decía nada porque no ha habido una carga tan dura como se está produciendo y se ha producido en otras ocasiones contra Díaz Ayuso pues contra la Comunidad de Extremadura o incluso contra otras autonomías del PP como puede ser la de Castilla y León o la de Andalucía pues no eso no se ha producido solamente parece que siempre hay que estar en contra de Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid y me parece que justamente lo que se ha visto y los datos que usted estaba mencionando don Javier pues lo que nos enseñan es que efectivamente gracias a que aquí ha existido una cierta permisividad combinada con la responsabilidad personal que es fundamental pues por lo menos la actividad económica de la Comunidad de Madrid no se ha hundido y efectivamente pues estamos con unos datos que son los mejores de España con diferencia pues las declaraciones de Díaz Ayuso de hoy traerán cola seguramente cuando ha dicho que le repugna el paternalismo de esas administraciones que pensando que los ciudadanos no son quienes para decidir ni para tomar sus propias opciones lo mejor es cerrarles y obligarles así que se queden en casa que le parece traerá cola no pues sí porque Díaz Ayuso es una mujer muy directa y que dice las cosas con mucha espontaneidad realmente como las piensa y yo creo que sí que van a traer cola porque cualquier cosa que ella dice siempre le buscan las vueltas y cuando dijo por ejemplo lo del pasaporte sanitario que ahora todo el mundo quiere implantar en toda Europa pues empezaron a decir que ser una bárbara que ser una nazi que ser no sé cuántas cosas bueno ahora ya nadie dice nada sobre el pasaporte sanitario ni sobre otras tantas cosas la verdad es que la Comunidad de Madrid y la señora Díaz Ayuso han ido por delante en la mayor parte de las ocasiones cuando en Madrid se estuvo pidiendo que se implantaran las PCR en los aeropuertos nadie estaba a favor de eso sin embargo al final se han terminado implantando y como eso tantas otras medidas por ejemplo el tema de las mascarillas las EPP2 bueno pues efectivamente al principio parecía que eran mascarillas no sé como que como las estaban siendo patrocinadas por la Comunidad de Madrid pues eran malas ahora resulta que son las buenas yo creo que se ha demostrado en esta pandemia que en la Comunidad de Madrid hay un equipo médico que es un equipo muy serio y que efectivamente claro que se puede equivocar y se pueden cometer equivocaciones que en ocasiones pues pueden ser importantes pero hasta a día de hoy no se han equivocado y no se han equivocado desde luego más que otras administraciones y yo creo que en efecto hay que darle un poco los ciudadanos tienen derecho a decidir tienen derecho a decidir y esta cuestión de vamos a cerrarlo todo vamos a impedir que la gente salga etcétera etcétera en una situación extrema 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 pues hombre podía estar bien pero ya hemos visto que es que tampoco resuelve las cosas el cerrarlo todo no resuelve las cosas porque cuando Madrid ha estado más abierta que los demás y los demás han estado cerrados las cifras de contagios y las cifras de hospitales y las cifras de UCI en Madrid no han sido peores que las de Cataluña y de otras autonomías y por tanto eso habría que tener en cuenta lo que ocurre es que por la razón que sea aquí hay todo un movimiento digamos que mediático y también político según el cual pues todo lo que haga la Comunidad de Madrid y todo lo que haga Díaz Ayuso está mal y todo lo que se haga en otros sitios pues parece que está mejor Don José Antonio Veran director de publicaciones de La Razón muchas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables muchas gracias un favor y Javier y buenas noches muy buenas noches señor Pedrosa las decisiones de la presidenta de la Comunidad de Madrid siempre controvertidas pero al final acaba demostrándose que estaba en lo cierto sí yo en particular tengo reservas con el tema del pasaporte de vacunación a mí eso me parece en efecto es supremamente discriminatorio entonces si yo necesito viajar a Estados Unidos o a otro lado por cuestiones de trabajo tienes que vacunarte no sin embargo yo no dejo de manifestar cada vez que se ha tocado el tema aquí que aplaudo chapó ovación de pie para la señora Díaz Ayuso lo que me preocupa de la señora Díaz Ayuso es como crece su popularidad que hasta en Cataluña manifiestan queremos un Ayuso y no me preocupa por el gobierno me preocupa por su propio partido y eso lo hemos comentado aquí también o sea los peores enemigos de una estrella fulgurante en un partido político son sus copartidarios entonces por el bien del PP la señora Ayuso debería mantenerse e incluso crecer aún más no me pongan a decir en qué dirección no me voy a llegar hasta allá pero me viene ahorita así como aquello del mensaje de García en todo este asunto de la pandemia y del PP hay un nombre que sobresale en el horizonte de mi memoria como el planeta Marte en superhielio el señor Núñez Feijón debe estar muy contento con que con que a él le vaya mal y a Díaz Ayuso le vaya bien el tema es lo hace bien es elegante y además es firme a la hora de enfrentar a personajes como por cierto Lorena también le da sus ascas a la señora Serra en la asamblea de Madrid pero reitero como corolario los peores enemigos de un político brillante no están en el partido de enfrente están en su propio partido señora diputada como lo de usted bueno yo creo que este es el discurso que interesa a la izquierda para generar incertidumbre y zozobra en nuestras filas y aquí tengo que decir Javier con plena firmeza que quien ha designado candidata a la comunidad de Madrid contra todo pronóstico y soportando críticas de todo tipo ha sido Pablo Casado así que Isabel Díaz Ayuso goza de la máxima confianza de Pablo Casado como el resto de candidatos en otras zonas de España si no nos los habría nombrado candidatos allí y lo que tengo que recordar es que Isabel Díaz Ayuso por cierto hoy también es su día el día de la mujer una mujer a la que la izquierda ha atacado de manera absolutamente vil a ella a su familia y lleva soportando dos años algo más de dos años desde que se la designó candidata un ataque directo por el hecho de ser candidata del Partido Popular y también en su condición de mujer lo que hemos visto durante la gestión de la pandemia es que Isabel Díaz Ayuso ha conseguido hacer compatibles salud y economía y ha conseguido demostrar que no cerrando negocios y por tanto no limitando la actividad como bien explicaba la propia presidenta y la apuesta personal de muchos madrileños hemos conseguido lo que ninguna otra comunidad autónoma ha sido que ha sido crecer diez veces más que el resto de las comunidades autónomas mientras en el resto de las comunidades autónomas se destruían miles de empleos Madrid ha creado 85.000 83.000 empleos y esto no es fruto de la casualidad es fruto de una buena gestión de la pandemia me quiero remontar cuando aquel día 9 de marzo del año pasado es decir mañana hará un año Isabel Díaz Ayuso compareció en rueda de prensa para anunciar el cierre de la actividad presencial lectiva en los colegios Pedro Sánchez lo hizo seis días después de haber regañado a Paje que quería hacer lo propio en Castilla-La Mancha y le dijo no no porque los socialistas aguantamos seis días después hizo lo mismo que Isabel Díaz Ayuso cuando no llegaba ni un material sanitario para nuestros médicos nuestros enfermeros nuestro personal en las residencias Isabel Díaz Ayuso trajo 22 aviones de material sanitario cuando Fernando Simón recomendaba el no uso de las mascarillas y después aseguraba que las mascarillas FFP2 eran demasiado buenas para la población general por cierto esas que llevan ahora sus ministros cuando eso sucedía Isabel Díaz Ayuso regalaba dos mascarillas a cada madrileño en las farmacias cuando Isabel Díaz Ayuso pedía test de detección rápida y PCRs negativas para la entrada en barajas y el gobierno de la nación lo negaba ha tenido que venir Europa de nuevo Europa a defender los intereses de los españoles y la salud pública de los españoles cuando Isabel Díaz Ayuso ha hecho compatible la apertura sobre todo de la hostelería como nos va a extrañar que en Castilla-La Mancha que en Cataluña que en Valencia quieran un Ayuso si es que yo querría un Ayuso en mi vida viviera donde viviera la geografía española ahora vamos a hablar también a las cosas por su nombre el gobierno de la nación está decretando y está tomando decisiones contra Isabel Díaz Ayuso y contra la comunidad de Madrid si no a mí que me expliquen por qué en Semana Santa no podemos movernos con responsabilidad entre comunidades autónomas mientras que hay comunidades autónomas con un terreno y con una geografía muchísimo más amplia que la madrileña que puede moverse libremente entre sus distintas provincias pensemos en Andalucía pensemos en Castilla y León ¿tiene sentido esto? no, es un castigo a los madrileños y un castigo a Isabel Díaz Ayuso y a mí aquí sí me gusta recordar y simple y llanamente que las medidas que mejor han funcionado para contener el virus han sido las de la presidenta regional y cuando nuestra presidenta regional se ve obligada como ahora va a suceder en Semana Santa a que los madrileños no nos movamos ¿sabe lo que vamos a hacer? gastar en la comunidad de Madrid y generar más empleo más prosperidad más economía e invertir en Madrid no nos vamos a quedar en casa vamos a gastar a los negocios madrileños para ayudar a otros madrileños a que puedan seguir adelante con sus propios negocios esto ya pasó en el puente si recordáis del Pilar fuimos la única comunidad autónoma en la que se decretó el estado de alarma cuando Navarra o La Rioja tenían un índice de coronavirus mucho más alta que la de Madrid y solo se actuó contra Madrid así que desde luego que lo que están haciendo es un ataque a Isabel Díaz Ayuso pero por extensión a todos los madrileños yo creo que que el gobierno de la comunidad de Madrid está haciendo una buena gestión que está manteniendo un equilibrio muy razonable entre la la protección de la seguridad y de la de la salud de los madrileños y a la vez la salvaguarda de la economía porque efectivamente es es absolutamente necesario mantener ese equilibrio y creo que lo está haciendo bien sinceramente me parece muy triste que haya esa confrontación entre comunidades autónomas incluso entre comunidades autónomas gobernadas por partidos del mismo signo y que tienen distintas visiones de de lo que tienen que hacer porque eso no es beneficioso para el conjunto de España y creo que desde el gobierno de la nación no se está apoyando a la comunidad de Madrid como bien habéis dicho y desde luego entre entre el consejero de sanidad Ruiz Escudero y el director general Zapatero no sé cuál es exactamente vice consejero de sanidad y Fernando Simón pues no me cabe ninguna duda de que la la autoridad es muchísimo mayor por parte del consejero y el vice consejero de la comunidad de Madrid en cuanto a lo que comentaba y se por bueno por poner un poco de de picardía en este asunto ponga o se ponga en cuanto a lo que comentaba es de que es verdad que Isabel Díaz Ayuso está adquiriendo un relieve político muy importante y es verdad que Pablo Casado lo apoyó sin fisuras pero hay que recordar que también apoyó sin fisuras a Cayetán Álvarez de Toledo y luego la dejó caer y sin ningún tipo de piedad ni misericordia por lo tanto hombre en cualquier partido político hay que promocionar a los buenos políticos y a los que hacen las cosas bien y así eso redundará en beneficio de todos los que estamos en el mismo lado de la trinchera si en Podemos hacen concurso de méritos yo estaba buscando cuando te condenan consigues progresar depende del delito que sea cuanto mayor es porque si el delito ya está repetido por otro diputado entonces ya no puedes repetir tienes que presentar un cromo diferente eso suma yo estaba cuando Lorena dijo bueno primero que el reiterar porque no es primera vez que me pasa en este plató que bueno a Díaz Ayuso la nombró Pablo Casado está bien perfecto pienso que eso es quitarle en realidad relevancia a lo que ha hecho ella y segundo cuando tú dijiste no yo estaba buscando un ejemplo así histórico donde me busco una cosa y era tan evidente acordarse de doña Cayetana Álvarez de Toledo que el rosario de cosas que tú has señalado y seguramente se te han faltado muchísimas otras por decir no excluye la afirmación que reitero los peores enemigos de un político que está brillando están dentro de su mismo partido si eso lo decía ya Winston Churchill de los suyos que los enemigos están detrás los de enfrente son oponentes con lo cual veo que tenemos dos temas distintos uno está claro y el creo que estamos todos de acuerdo las decisiones tomadas por el gobierno de la Comunidad de Madrid han sido modélicas a Isabel Díaz Ayuso le han puesto la prueba desde el gobierno socialista y socialcomunista a por ella pero afortunadamente los ciudadanos se han beneficiado de una gestión magnífica que ha permitido bajar los contagios sin deteriorar la economía sino que siga creciendo y eso hay que aplaudirlo y el ejemplo que usted ponía de los hosteleros catalanes diciendo el Ayuso ven aquí Ayuso ven aquí creo que es lo más significativo era el barrio de Gracia de Barcelona donde el índice de voto al independentismo es superior al resto de Barcelona para que vean luego otra cosa efectivamente es las tensiones internas de los partidos políticos con lo cual llevamos el tema por lo que ustedes quieran ¿no ya? y hay algunas comunidades que están sufriendo muchísimo más que Madrid ya no por el número de muertos que es lo que más nos tiene que preocupar evidentemente sino por las condiciones de vida que están teniendo que soportar desde hace más de un año con un aislamiento que está incidiendo ya incluso psicológicamente en las personas y con un deterioro económico terrible y con un gobierno de Pedro Sánchez que no está dando compensaciones de ningún tipo por los perjuicios causados por el cierre decretado gubernamentalmente de manera obligatoria yo le obligo a usted a cerrar y luego no le compenso por el daño causado y aquí se habla muy fácilmente de ayudas no, no se dan de ayudas se dan de compensaciones por un daño causado los 140.000 millones de euros de los que hablábamos antes esos que a este paso no van a llegar como siguen haciendo un tonto en el gobierno pero esos son los que ahora se ha visto que ellos quieren manejar para que en el fondo sean como una especie de fondo para captar votos y eso es lo que hay que evitar por todo el informe del Consejo de Estado pero era evidente que dejar en manos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias esa cantidad de dinero no nos podía llevar a ningún buen puerto ¿qué pasó con el plan de Zapatero? si es que pasó algo similar al final los fondos se van donde no tienen que irse lo que quieren hacer con esto es un caladero como bien explicas de votos y de apesebrados como explica la presidenta Ayuso lo que más le interesa a Pedro Sánchez es tener ciudadanos dependientes del Estado porque solo si eres libre eres crítico pero Vox lo que quiere y lo que ha querido es que esos fondos lleguen lo antes posible a España y que se puedan distribuir pero de una manera absolutamente fiscalizada por los órganos convenientes y de una forma absolutamente ecuánime entre quien no tengo ninguna duda de la buena intención eso acabará pasando porque desde Bruselas no alirar el grifo hasta que no vean la documentación requerida para tal cosa y recordaréis que cuando se estableció este fondo de ayuda para los socios comunitarios se dejó claramente que iban a tener que ser proyectos finalistas perfectamente justificados no es decir usted dime el dinero que yo ya no era usted presente me da cuenta de para qué lo quiere y cuando yo lo vea se lo doy y eso de momento en Bruselas ya se han dado cuenta de que si es una cosa que Pedro Sánchez no hace es enseñar las cartas no le va más el trilerismo es un trilero por eso digo que entendiendo cuál ha sido la buena fe de Vox lo que no pueden es caer en el buenismo de entender que dando un cheque en blanco a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias va a haber un éxito en la gestión porque estamos abocados al fracaso en ningún momento se pretendió dar un cheque en blanco porque siempre se dijo desde el primer momento que se iban a presentar enmiendas al decreto ley pero Ana si tenemos un presidente de gobierno que aseguró que jamás pactaría con Podemos porque no dormiría en la Moncloa y se están abrazando en enero del año pasado y llegó cambiando el colchón para dormir mejor claro quiero decir es que no nos podemos fiar de lo que nos diga Pedro Sánchez es la lección que tenemos que aprender se trata de fiar de él se trata de fiarte de lo que tú vas a hacer después entonces tú vas a ejercer un control a través de las instituciones teniendo en cuenta los comités de expertos que no han querido establecer un grupo de trabajo de expertos totalmente independiente para la gestión de los fondos que han querido intervenirlos y distribuirlos como mejor les venga y les parezca fíjate y al tiempo todavía tendremos que aguantar charlas feministas con cargo a los fondos europeos porque claro es tan importante defender el feminismo para salir de la crisis económica pero si es que es un despropósito tras otro no quepa duda que habrá proyectos sobre feminización de determinados aspectos de la vida del coronavirus para los que se solicitará el fondo eso es lo que lleva ocurriendo durante muchísimos años en España por eso no hay que fiarse de esta gente pero es que resulta que las subvenciones las subvenciones por parte de las administraciones públicas existen desde hace muchísimo tiempo y se dan a proyectos absolutamente disparatados y absurdos bueno pero combatamos eso claro que hay que combatirlo y también en la asamblea de Madrid en todas partes no confiemos en la buena fe de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias porque cada vez que aseguran algo terminan haciendo lo contrario siempre que perjudiquen a la mayoría de sus familias el tema es que el argumento de los presupuestos y de la extensión de Vox con el que estoy de acuerdo porque hay cosas aunque hay cosas que aún no termino de entender es válido para la negociación de los jueces también que no hay que confiar en Pedro Sánchez para negociar los jueces de que nunca me acuerdo el nombre del Consejo General del Poder Judicial que finalmente no ha habido de la Junta Directiva de Televisión Española y sencillamente a ver yo creo que los mantienen a todos los partidos de la oposición de todo eso que llaman el arco de la derecha los mantienen distraídos en cosas que son secundarias aquí el problema es gobierno, dimisión así de sencillo porque mientras estén ahí van a seguir sucediendo los caos callejeros las protestas de las feministas que la mala utilización de recursos los confinamientos en las comunidades autónomas sean del PSOE del PP de donde sea yo quería contar esto rapidito yo en diciembre estuve en la tierra de mis padres en Galicia donde está viviendo mi hermano hay un pueblo encantador que se llama Villa García de Arousa que es donde vive mi hermano le llaman tan encantador es que le llaman Galifornia o sea porque así como que un poco de Galicia con California mi hermano vive de la música del espectáculo de esas cosas todo cerrado ahí conversé con un chico que se llama Diego te mando saludos Diego propietario de un local que se llama Samá Samá a punto de vender todo porque este Núñez Feijó tiene todo cerrado y porque además él es de un partido de oposición y entonces la alcaldía de ese pueblo es del PSOE y no le dejan ni vender un Bermud entonces mientras el gobierno que está sigue en funciones vamos a seguir viendo ese tipo de cosas no solo en Galicia sino en todas partes de España entonces discutir que si tú le aprobaste los presupuestos que si tú son cosas irrelevantes y los mantienen distraídos en eso mientras ellos nos quieren mantener distraídos y divididos que es lo más importante porque mientras sigamos divididos ellos siguen en la Moncloa pues Lorena Lorena no digáis esas cosas que dijo Pablo Casado en la moción de censura a Santiago es que fue un ataque personal fue un ataque personal vamos a ver vamos a ver hemos que no quiero calificarlo porque no quiero sí sí y yo respeto tu opinión pero hombre quien lleva aguantando dos años que nos acuséis de derechita cobarde pues si es que somos la derechita cobarde pero es que vosotros habéis sido la derechita novata porque es que en la primera oportunidad que habéis podido demostrar tener altura y capacidad para cambiar las cosas yo creo que dejaría las divisiones en el centro derecha español porque lo importante es que justamente haya unidad de acción en los temas importantes como por ejemplo en la educación saben ustedes que en Madrid la oposición de izquierdas quiere evitar que nuestros niños aprendan inglés sí sí así como lo oyen puede parecer muy salvaje decirlo de este modo pero creen que no que esta educación bilingüe de que los niños aprenden en español y en inglés al mismo tiempo es discriminatoria porque claro luego solamente van a poder mandar a unos campamentos en Inglaterra los papás que tengan mucho dinero a sus niños o tal y claro resulta que el centro derecha tiene que poner pies en pared para evitar que la izquierda quiera acabar pues con una educación de excelencia que desde ese 17 años tenemos en la Comunidad de Madrid pausa y les contamos España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón medicosanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo denunciamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus vamos a morir vamos a morir estefanía estefanía gritad estefanía nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? el gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti y lucharemos por ti ¿sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? respirar es vital pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor ahora lo puedes conseguir con Bio el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud si padeces de alergias EPOC apneas descansas mal te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias llamo ahora mismo al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días Bio respirar bien para vivir mejor la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¡Gracias por ver el video! Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta El Collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900 730101 y sé una reina. Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconelli no es tonto. Que la democracia que es lo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colágeno Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colágeno Antiox, mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas, en el teléfono 91446000 y en su página web parafarmaciamundonatural.es. Que los alumnos puedan aprender inglés en el colegio es una necesidad que yo creo que nadie se puede atrever a discutir. Por eso en la Comunidad de Madrid, desde hace ya años, se apuesta por la educación bilingüe, en la que los estudiantes alternan materias en español con otras que se imparten en inglés. Pero los partidos de izquierda están en contra de ese modelo. No critican que en Cataluña se opte por la inmersión lingüística en catalán que margina al castellano. Y sin embargo, aquí se oponen a un sistema que mantiene el español como lengua vehicular, pero apuesta por que los escolares se puedan desenvolver en un idioma también universal, como es el inglés. Hace dos semanas, en la Asamblea de Madrid, se debatió la proposición no de ley presentada por los grupos parlamentarios de PSOE, Podemos y Más Madrid, para instar al gobierno regional a que desmantele este sistema. Argumentaban que esa educación bilingüe es discriminatoria, ya que genera la segregación de aquellos alumnos con menos recursos que no pueden permitirse que sus padres les paguen viajes al extranjero. La portavoz de educación en el PP en la Asamblea, Lorena Eras, tuvo que aclarar a los diputados de la oposición cuál es la diferencia entre lengua vehicular y lengua instrumental. Y defendió el modelo bilingüe en concordancia con las recomendaciones europeas y como una apuesta por la educación de calidad. ¿Por qué se puso en marcha este proyecto hace ya 17 años? Porque existía una demanda social y además una recomendación de la Unión Europea, que aseguraba que no era sólo pertinente, sino imprescindible que los poderes públicos apoyen programas educativos de calidad que posibiliten una buena competencia lingüística equivalente a la de otros jóvenes europeos para expresarse en lenguas extranjeras. Vamos a ver si aclaramos algunos conceptos. Lorena Eras, usted tuvo que explicarle a la oposición que el inglés no es lengua vehicular, es lengua instrumental, que la lengua vehicular en todo el proceso educativo es el español. ¿Pero no deberían llegar a la Cámara ya sabiendo eso? Bueno, a mí lo que me daría vergüenza es ser portavoz de educación de un partido en la Asamblea y no conocer la diferencia entre lengua vehicular y lengua instrumental. La lengua vehicular es la lengua que hablan dos personas con lenguas maternas distintas. En la Comunidad de Madrid estudias en un colegio bilingüe o no bilingüe la lengua materna de los madrileños, salvo que haya un alumno extranjero que venga ese año, yo qué sé, de China, de Estados Unidos. La lengua materna de la mayor parte de los alumnos es siempre el español. Por tanto, la lengua vehicular en las aulas madrileñas, da igual cuál sea tu colegio, siempre es el español. Otra cosa es que existe el 50% de los colegios públicos y el 60% de los institutos públicos, que son centros en los que lleva funcionando 17 años el programa bilingüe, que implica que entre el 30 y el 50% de las materias, que no pueden ser nunca ni lengua española ni matemáticas, se imparten en lengua inglesa como lengua instrumental. Es decir, que teniendo los alumnos como lengua materna el español y, por tanto, vehicular el español, utilizan el inglés como lengua instrumental para dar las clases de, por ejemplo, de ciencias o de educación física en inglés. Así que, lo que nos quería llevar la izquierda a la Asamblea en realidad era reprobar el programa bilingüe de la Comunidad de Madrid bajo la falsa excusa, como bien habéis explicado, de que separa y segrega alumnos. Y digo yo, es más segregador socialmente ofrecer la posibilidad de que todos los alumnos madrileños vivan en Buitrago, vivan en el distrito de Salamanca o en el distrito de Vallecas, estudien en español en un centro no bilingüe o en inglés en un centro bilingüe, si así lo quieren sus padres, o que solo puedan hacerlo aquellos alumnos cuyos padres tienen capacidad económica para mandarlos a estudiar a colegios privados ingleses o en vacaciones de verano a un país extranjero. ¿Qué es más justo y qué es más igualitario en oportunidades? Pero eso que tiene toda la razón del mundo que usted está explicando es justamente lo que ellos contraargumentan, diciendo, es que si los niños aprenden inglés tendrán ventaja los que tienen papás ricos y que en verano les pueden mandar a Londres. No, si justamente nos quejamos de que en España la gente habla pocos idiomas y habla poco inglés y queremos que nuestros hijos estén preparados y hablen inglés, en vez de necesitar un papá rico que le mande a Londres va a una escuela privada o pública o concertada si no tiene recursos para pagar una privada y estudia inglés. Por eso no acabo de entender la crítica. Hasta que en el año 2004 el gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid puso en marcha el programa bilingüe, solo los alumnos con dinero en sus familias podían estudiar en inglés. Desde el año 2004 todos los alumnos madrileños con la independencia y su capacidad económica pueden estudiar en inglés. ¿Qué le molesta a la izquierda? Las políticas educativas del Partido Popular. Sencillamente... Vale, entonces dígame una cosa. ¿Los alumnos que estudian con el modelo bilingüe sacan peores notas que los que no lo hacen? Rotundamente no. Y el ejemplo lo tenemos en la selectividad. La selectividad es una prueba absolutamente objetiva, el mismo examen para todos los alumnos madrileños. Los resultados en la selectividad, en la EBAU, de los alumnos de programa bilingüe son parecidos, incluso son mejores los del programa en bilingüe en inglés. Y por supuesto sus resultados son bastante mejores en la materia de inglés, en el examen de inglés de la selectividad. Por tanto, si todos los datos objetivos nos llevan a ver que el programa bilingüe es bueno para la evolución académica y educativa de los alumnos, si es un programa que eligen voluntariamente las familias y voluntariamente los claustros y los profesores de los centros, ¿por qué vamos a impedir los políticos, que las familias, los alumnos y por tanto los madrileños ejercen en libertad y puedan decidir si llevan a sus hijos a un centro bilingüe o a un centro no bilingüe? Sencillamente porque la izquierda le da pavor cualquier política educativa del Partido Popular. ¿Pero por qué la izquierda no quiere que nuestros niños hablen inglés? Porque quieren el café para todos y buscan la mediocridad, Javier. Porque lo que quiere la izquierda es una sociedad paniaguada, adoctrinada y que consiga exactamente lo mismo para todos los alumnos. Y lo que yo digo es, dejemos elegir a los madrileños. Si hay una familia que quiere que su hijo estudie en un colegio bilingüe, posibilitémoslo porque haya centros bilingües. Y junto a los centros bilingües también hay centros no bilingües, porque como cada familia puede elegir según su propia necesidad, e interés, ¿por qué vamos a imponerles un modelo educativo? Por cierto, un programa bilingüe que luego han copiado en otras comunidades autónomas socialistas. Andalucía lo ha querido poner en marcha, Canarias lo ha querido poner en marcha, tan malo no será, ¿no? Andalucía es del presidente. Sí, pero se puso en marcha antes gobernando el Partido Socialista. Una cuestión. A mí lo que me parece tremendamente contradictorio es que esté ocurriendo esto en la Comunidad de Madrid cuando resulta que en otras comunidades que son bilingües se está impidiendo a los niños que estudien en español. Claro, pero es que eso es lo grave. Es absolutamente contradictorio y ya sé que, por supuesto, es importantísimo saber inglés y me parece que es un privilegio para los niños de la Comunidad de Madrid que puedan optar en la educación pública a aprender inglés. Lo que ocurre es que creo que es muchísimo más grave, aunque ya sé que en la Comunidad de Madrid este problema, gracias a Dios, no existe, pero es muchísimo más grave lo que está ocurriendo en otras comunidades españolas. En Cataluña. Mira, ahora la entrada de Vox en el Parlamento de Cataluña va a ser importantísima para defender y enarbolar ese tipo de banderas. Sí, pero también está pasando en Baleares, está pasando en Valencia y está pasando en Galicia. Es que lamentablemente en la Comunidad Valenciana y la Balear, con la presunción de los países catalanes, se convierte en una colonización terrible del pancatalanismo. Sí, pero es que en Galicia gobierna el Partido Popular y los niños no pueden escolarizarse en español. No, eso no es cierto. Eso sí es cierto. El español es vehicular en toda España hasta la aprobación, hasta que ha entrado en vigor la ley CELA, la LOMCE, la única ley educativa del Partido Popular que ha entrado en vigor, establecía la vehicularidad del español en todo el territorio. Otra cosa es que el Ministerio de Educación haya mirado a otro lado cuando hay familias en Cataluña que hayan denunciado esta situación. De todas maneras, y como bien expliqué al portavoz de Podemos que presentó esta iniciativa a la Asamblea, mi partido, el Partido Popular, vota a favor de que el español sea vehicular en todas las comunidades autónomas. Yo le reto al señor de Podemos a que él presente esa iniciativa. Mira Ana, entonces explícame por qué vosotros votasteis en contra de que el español fuera vehicular en la Comunidad de Madrid, porque no por ser una perogrullada deja de ser necesario votar a favor. Yo te aseguro que el Partido Popular puede votar a favor, porque así lo hicimos con la ley VERD, con la única ley educativa del Partido Popular, que el español fuera vehicular en todas las comunidades autónomas. Yo creo que esa votación no tenía razón de ser, porque vuelvo a repetir que en la Comunidad de Madrid, como no existe el problema de que la lengua vehicular sea el español, porque es la única lengua que se habla en la Comunidad de Madrid, pues es que no tiene sentido votar eso. La verdad es que es lamentable que hablemos de un problema cuando es un privilegio los que tenemos dos lenguas como los catalanes, el catalán y el castellano, en igualdad de condiciones, somos perfectamente bilingües, somos capaces de pensar y cambiar de un idioma a otro sin ningún problema, que tenga que ser un problema. ¿Por qué? Porque los separatistas en Cataluña nos quieren robar el español, que es un idioma universal, hablado por más de 500 millones de personas en todo el mundo. Hay que defender la libertad y la potestad de los padres para elegir la educación de sus hijos, tanto en la cuestión de la lengua como en cuestiones éticas y morales. Pero cuidado un momento. Porque eso lo garantiza la Constitución. Cuidado un momento, que el artículo 3 de la Constitución Española dice que la lengua oficial en España es el castellano o español y dice que hay obligación de conocerlo y derecho a utilizarlo. Y ese derecho se encuentra en Cataluña. Con lo cual, esas libertades de que los padres puedan decidir, un padre no puede decidir que su hijo estudie únicamente en catalán, porque el artículo 3 de la Constitución Española... No, no, pero como has hablado de que los padres elijan la lengua en la que estudien sus hijos, cuidado, siempre y cuando no contravengan los derechos y las obligaciones consagrados en el artículo 3 de la Constitución. Es decir, podrán elegir allá donde omita la Constitución que lo haga. Seguro que los políticos separatistas quieren hurtar ese derecho a los ciudadanos, pero ellos mandan a sus hijos a colegios internacionales. Por supuesto. Bueno, el caso del separatismo irlandés, ¿verdad? Ellos también por un tiempo, mientras estaban en lo del IRA, el ejército, también... Estaban con el gaélico. Con el gaélico. Anda a ver si hablan gaélico ahorita. Es un tema... Pero es absolutamente ridículo que renunciasen al inglés como un idioma universal que es como es el español. Por supuesto. Con lo cual, ahí terminó rápidamente el debate. El gaélico se ha conservado como elemento de folclore. Bravo, bravo, pero es que... Mientras que nosotros en Cataluña tenemos el catalán como lengua, por supuesto, además del español. No sé por qué quieren esconder el español. Pero es que a eso voy. O sea, a mí, y menos mal que Lorena dijo que el artículo 3 de la Constitución reza exactamente... Que todo español tiene la obligación de conocer el español y el derecho de utilizarlo. Entonces, a mí, cuando ya yo empiezo a escuchar el tema de lengua vehicular, yo digo, pero déjense de eufemismo. Es la lengua oficial y debe hablarse en todo el territorio. Y las lenguas... El gallego, el eukerra... Son lenguas cooficiales en sus territorios. Porque al final, y esto es lo único que yo tengo que decir al respecto, que estuvo bien interesante el debate por aquel costado de la mesa, es que la izquierda te quiere ignorante. La izquierda te quiere dependiente. La izquierda no quiere que... Esto lo he visto yo en Venezuela, en Colombia, donde quieren que hablen quechua, donde quieren que hable guajiro, lenguas que están prácticamente muertas, pero inglés no. Porque inglés te universaliza. Entonces, si es que además, la escuela pública... No, no es que... Porque, trataré de decir esto muy rápido. Cuando yo salí de crucero en el buque escuela Simón Bolívar, el primer puerto que tocamos fue Southampton, en Londres. Y mi madre, Olga Aleguiño, Meus Pires, pagaron toda su vida para que yo fuera a un instituto a estudiar inglés. ¿Verdad? Porque en el colegio no daban inglés. Lo primero que yo hice, de las primeras cosas que yo hice cuando me bajé en Southampton y fuimos para Londres, fue buscar un teléfono y llamar a mi mamá para darle las gracias. Bueno, si ustedes aquí no tienen que estar pagando un instituto, sino que la escuela pública les da la ventaja de poder estudiar en dos idiomas, oiga, no hay que ser inteligente. Basta con no ser estúpido para darse cuenta de que eso es lo mejor. Porque, ¿qué es lo que quieren ellos en realidad? Mira, el zurdaje que a Javier le encanta cuando yo digo los zurdos, ¿qué quieren? Que te quedes aquí cobrando el ERTE, el ingreso mínimo vital, que dependas de ellos y que además cuando te canses de depender de ellos, tengas que seguir haciéndolo porque no puedas ir para más ningún otro lado. Eso es lo que ellos quieren. Muy bien. Sobre todo, Pedro Luis, cuando es un programa voluntario, que las familias eligen voluntariamente, comprendería que hubiera contestaciones si fuera obligatorio estudiar en programa bilingüe, porque puede haber familias que decidan en ejercicio de su libertad no hacerlo. Pero para que un centro sea bilingüe, tiene que haber mayoría del claustro de profesores que pida incorporarse al programa bilingüe. Después tiene que haber mayoría en el consejo escolar, donde están representados los profesores, las familias y la comunidad educativa, para votar que el centro se convierta en bilingüe. Y una vez que el centro es bilingüe, las familias, de forma libre, deciden elegir ese centro para sus hijos. Y no olvidemos que en la Comunidad de Madrid, el 94% de las familias consigue plaza en el centro que ha elegido en primera opción. 94 de cada 100 madrileños estudian el colegio o el instituto que ha elegido en su primera opción. Por tanto, ¿qué es lo que en realidad está atacando la izquierda? Está atacando un modelo que da oportunidades a las familias más humildes, cuyos hijos jamás podrían estudiar en inglés. Y además, están atacando la libertad que ejercen esas familias para elegir un centro o elegir otro. Y que este programa no esté puesto en marcha ni en la escuela privada o no solo en la escuela concertada, sino también en la escuela pública, es un ejemplo clarísimo de que vivas donde vivas, en la Comunidad de Madrid, puedes ejercer tu derecho en libertad a estudiar en un programa bilingüe y a estudiar en bilingüismo. Yo quiero añadir a lo que está diciendo Lorena, que incluso si, por ejemplo, te dicen, es que en los informes PISA los alumnos que van al colegio bilingüe tienen un peor resultado, es que los profesores no tienen el nivel de inglés adecuado, es que etcétera, etcétera, etcétera. Mil razones que se pueden dar para decir que los colegios bilingües no son tan bilingües como aparentan ser. Pero voy a terminar. Sí, sí, pero por eso le he preguntado el dato, si los alumnos que estudiaban este sistema sacaban peores notas que los que estudiaban español. Pero a lo que voy, ellos dicen que sí. Pero yo lo que quiero decir es que en estos casos lo que hay que hacer no es decir suprimo, sino mejoro. No, no se trata de decir suprimo algo que no funciona o que funciona mal, sino voy a mejorar lo que funciona mal para que funcione mejor. Y ya está. O sea, siempre nuestro reto siempre tiene que ser mejorar, ascender, subir, hacer las cosas mejor. Claro, pero Ana, yo, y desde luego estando de acuerdo en que todo es mejorable y que el programa bilingüe tendrá claramente puntos de mejora, como todo en la vida, no puedo aceptar, porque PISA no dice eso, PISA no dice que los alumnos... Sí, sí, pero no es verdad que lo diga, como tampoco lo dicen los resultados de la selectividad. Ellos se basan en un informe que se llama la chapuza del bilingüismo. Y me gustaría brevemente explicar quiénes son los expertos que participan en ese documental titulado la chapuza del bilingüismo. El padre del diputado Eduardo Fernández Rubiño, de Más Madrid. Dos candidatos de Podemos a la Comunidad de Madrid. Otro candidato de Más Madrid, número 27, en las listas de la Asamblea. Personas que han ido en la lista de Podemos por Albacete o por Ciudad Real, no recuerdo muy bien. Y personas que iban en la lista de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid. Oiga, pues esto es una tomadura de pelo. Es como si yo llamaba a mis compañeros diputados del PP en la Asamblea de Madrid. Buscando otros 50 millones para estudiar las cuatro horas de trabajo. Pero ¿cómo podemos dar credibilidad frente al examen de la selectividad a las pruebas, por ejemplo, que el British Council ha hecho de nivel a los alumnos de cuarto de la ESO en la Comunidad de Madrid y ratifican que tienen un buen nivel de inglés los de programa bilingüe? O a los datos de PISA que dice que los alumnos que estudian el programa bilingüe tienen más nivel de inglés, por supuesto que lo tienen que los que no. Pero ¿cómo vamos a dar más credibilidad a un documental que se llama La chapuza del bilingüismo y que tiene como testigos a todos estos políticos de izquierda? Fue como aprendió Iglesias el inglés, que en estos días lo vi ahí en un video que I can talk to Washington too, ¿verdad? Cosas así por el estilo. Mire, yo lo he dicho en otras oportunidades acá. Cuando la izquierda critica la corrupción, la haya o no, no lo hace porque quiera combatir la corrupción, lo hace por la envidia que le da no haber estado ahí con sus manos. No, no, ellos son más corruptos que muchos. Pero es que les da envidia, o sea, es la envidia. Y esto es igual. O sea, el problema es que esta gente siempre busca igualar, pero por debajo. Entonces, como yo no aprendí inglés, entonces nadie aprende. Eso es lo que los mueve. Eso es su forma de hablar. Yo de todas maneras sí que pediría y creo que sería bueno que simplificáramos un poco el lenguaje a la hora de, bueno, denominar a las cosas. Porque es verdad que para los que están metidos en el ámbito de la educación, etcétera, lengua vehicular, lengua instrumental, pues puede sonar muy bien. Y en otros sectores pasa igual que se ponen palabras muy técnicas que luego al final la gente de la calle no entiende y se equivoca. Y yo creo que hay que simplificar y hay que hablar con una terminología, pues más... Pues coge la Constitución y lo pone bien clarito y bien simple y no utiliza epítetos de ningún tipo. Habla de cuál es nuestra idioma oficial y cuáles son los confinados. Vamos a dejar de ser tan rebuscados porque al final se pierde la esencia de la... Claro, como nos pusieron una trampa a los separatistas de Cataluña y del País Vascos, nos pusieron una trampa acerca del idioma que si el materno, que si el propio, que si el del lugar y tal, utiliza, pero el vehicular es el que se utiliza como vehículo para trasladarse... Pero cuidado, Javier, que la ministra Celá ha quitado el término vehicular de la ley Celá al español, pero fijaos, ¿sabéis quién fue la primera política en España que incluyó en el desarrollo del currículo de su comunidad autónoma que tenía que ser el español la lengua vehicular en las aulas? Isabel Celá cuando fue consejera de Educación del País Vasco hace 10 años, en el año 2010. Así que saben bien lo que hacen, quienes no tenemos que caer en su trampa, somos los... Cuando lo quieren hacer. Cuanto más simplifiquemos la lengua, más difícil les resultará engañarnos. Efectivamente, por eso aquí nos gusta hablar claro. Exacto. En español y bien clarito. Exacto. Y no hace falta hablar más alto. Sí, señor. Doñana Velasco, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Gracias, Lorena Eras, por haber estado con nosotros. Gracias, un placer. Y gracias por aclararnos muchos temas de educación aquí en la Comunidad de Madrid. Don Pedro Luis Pedrosa. Don Javier Algarra, feliz noche. Saludos a su hermano en California. Me ha encantado lo de García de Aurobiza. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. No se vayan lejos, sigan con nuestra programación. Que saben que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Grita de Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4. Pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.